¡Vamos a ir con la Revolución! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, gracias ¡Vamos! 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 La pintura del odio Algunos higiatos se les ponen duras tirando el arrejo de hostias La gana grabada ha sido tazada de traducir a todos sus hostias Son la sensación, mola un montón, como robots de una generación Generación de imbéciles, el futuro de imbéciles Esto es la cultura del odio 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 Buenas familias, diputadas, familias Su padre es plonero, su padre es el chato, su aguelo, banquista Muy de entidad, siente como buen cristiano, reza su necesario Su padre lo facha, lo pillan y casa con el tenente hay que hacer algo Si sigan pareando indigentes, le vamos a cortar el saldo O Erika ha caído, ha perdido la vida, fue apuñada por su esposo No se impuñe en la bacha, todo me dejó el pibete, le queda por acoso Ella lo siente, la jueza es consciente, esta es la canción de siempre Resumente retortida, antes de que la quería Esto es la cultura del odio Cuase alto la cultura del odio Esto es la cultura del odio Cuase alto la cultura del odio Esto es la cultura del odio Cuantos tiempos para la expresión Poco a poco, tiempo para dolor Tengo tiempo para la expresión Poco a poco, tiempo para dolor ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, cabrones, sí que vamos a ir acabando ya. Ha sido un placer aquí haber venido, haber hecho las horas de avión que le han hecho falta. Gracias a la organización, sobre todo. Ha sido un placer, de corazón. Que se ha aportado de cojones. Un aplauso. Un aplauso para todos vosotros. Un aplauso para esas organizaciones ahí. Que nos han muchos años más. Estos concierticos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete para arriba, muévete para abajo! ¡Muévete para arriba, muévete para abajo! ¡Muévete para arriba, muévete para abajo! Ese tío ahí, ver la buena y medio quitando... ¡No te tengo tanto! ¡Gracias! 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 ¿Pero esto qué es? Bueno, esto no está mal en el guion. ¡Alto! ¡Alto! Eso que os lleváis, ¿no? ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Ya, ya, macho! ¡Vamos a romper! Chacho, deja tirar humo aquí. Vamos a ver si rompemos ya. Me cago en Dios, ¿o qué? ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper ¡Histo! ¡Vamos a romper! ¡Suscríbete! de la ficha dentro de su ley. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Ya, ya. Medito, tal vez pueda existir en esta salida. El consumo en cremeza va creciendo con tu tira. Tu hay, yo cita de la dejes que te abrimas, cozo mismo es un error. Milito, fula, militares, y no hay derecha y políticos que mienten. Construyen el pilar de esta falsa democracia. Justicia lavadora que no te deja mancha. Y dos corrabillas en la MTV. Vacila a los famosos con su forma de vivir. Y pica sus valores para consumir. Mira, cita, mira, escuche, ¿quién será así? No enseña a los famosos su forma de gastar. Si quieres triunfar, has de derrochar. ¿Quieres el respeto? ¡Has de gastarrar! Pero en la forma de que tal eres un tonto más. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Naces, creces, consumen y mueres. Oh, eh, oh. Nacca. Síguelo. Síguelo. Che, 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 che. Aquí no lo hacemos esto ayer, eh. La safari mejor. Si tú no me hubieras tirado la nevera yo jamás. Hubiera tirado el bolín y yo en el café. He, 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 ye, 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 ye. ¡Yo, yo! Yo, yo! Yo, yo ¡Yo, yo! Yo, yo! porque no le escuchas, sigamos en la lucha. No odiamos el mundo, pero hay que nos escucha. Digita corazón, sigamos en la lucha. No odiamos el mundo, pero hay que nos escucha. Rofen. 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 Y con el Capitán Rompe 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 Y con el Capitán Rompe